Ana, hola, ¿qué tal? Menuda suerte. Hola, pues aquí estoy yo ensayando. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? A ver, porque no puedo verlo, no puedo verlo. Bien. Estoy aquí yo ensayando. Bien, bien Ana, bien. Vamos a ver una cosita, mi amor. Pero ese paso, ¿cómo se llama ese paso? Pues yo David, pues no sé, me lo he inventado. Yo creo que va un poco acorde con el concierto, ¿no? No, pero está como muy anticuado este, este ya no se lleva, este, ¿cómo es? El tema culil, el sacar el culillo para afuera. El culillo, el culillo no se lleva. Ahora se lleva más movimiento de cadera, como un abrazo muy fuerte, pam. ¿Sabes? Vuelve otra vez lo de Elvis, aquella época y todo eso. El rock and roll, ¿no? Sí, el rock and roll, el rock and roll siempre vuelve. Bueno, pues, bueno, con tu tupé y tal, desde luego va bastante acorde, ¿eh? Mucho esa época, sí. Estás muy guapo. Bueno, aquí empezamos en Huesca, estamos empezando los primeros pasos del ensayo. Un segundo. Para la gira de verano. Sí, realmente venimos a Huesca aquí todos los años y estábamos, me has pillado, porque estoy ensayando, estamos montando luces, escenografía y probando un poco entradas, salidas, pues diseñando todo lo que es el espectáculo que empezamos en Mazora, pues empezamos en Castellón. Vendemos el 3 de julio aquí, a Huesca. En septiembre también vendremos. En Monzón. En Monzón, exactamente. O sea, tenemos dos conciertos dentro de esta gira que me llevará por unas 50 localidades de toda España y esperemos que estéis con nosotros. Me quedo sin aire, ¿sabes? Hay que ir a correr primero, hay que hacer muchísimo deporte. Espera, David, porque tengo ya a toda la gente ahí en el programa revolucionada. Cuéntame, cuéntame, Jesús. El momento ahora mismo es de auténtica pasión aquí en Sin Ir Más Lejos, pero es que a mí lo que me gustaría... Pasión. Por si acaso nos quedamos todos en paro, que es una posibilidad, chicos, la situación, me gustaría que ese pasito que ha hecho David hace un ratito nos lo enseñara a todos, porque yo quiero verles a todos mis compañeros hacer ese movimiento de cadera. Entonces vamos a levantarnos, por favor, vamos a levantarnos, que la tortuga no se va. Venga, arriba, arriba un momentito. Se da cuenta de cenas de personas de público, nos piden que repitamos este paso para... Pero poquito a poco, ¿vale? Ana, y Nieves también quiere decirle una cosita, que para... ¡Uf! Madre mía. ¿Y de aquí o este? ¡Pum! Ese, 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 ese. A ver, primero la clase particular. Mira, ese, simplemente ese, sí. O también este de aquí, que también mola. ¡Ah, ese! Sí, ahí, ahí hay cintura, hay cintura. ¡Ana, Ana! Tenemos a Nieves, ¿no? Tenemos a Nieves, que me quiere preguntar algo. Hola, David, no sé si me puedes escuchar. Ana se lo va a decir. ¡Hombre, Nieves! Hola, David, quería saber, quería preguntarle a la admirada David Bustamante, que se ha quedado con un cuerpo absolutamente de nada tiene que ver con Forlán, que se levante la camiseta y que veamos su tableta de chocolate. A ver, ¿te importaría mostrarle ese cuerpo que se merece ser visto? ¡Ahí, ahí! Por favor. Ya lo habéis visto en algunas publicaciones. Pero no sabemos si era Photoshop. Y luego nos desmayamos todos. Estupenda. Y así nos sentamos. Prácticamente medio desnudo, ¿eh? No, medio desnudo no, de torso para arriba, llevaba pantalones. Un poquito. Nos ha vuelto loca. Ana. Oye, que no, que no está, que no está, que necesita estar preparado. Ana, levántale tú la camiseta. ¡Qué buen respuesta! Ana. Bueno. Ana. Tiene una mujer, por supuesto. ¡Levanta tú la camiseta! ¡Levantaselo! ¡Venga! Un poquito, un poquito, un poquito. No me desgan. Nada, nada. Ana, que un besito. No me desgan. Si es verdad o mentira. Pregúntale por su niña. Si nada más que con mi suspiro. No me extraña, yo también no hubiera suspirado. No me deja que se lo levante. Bueno, vamos a respetarlo porque también tiene una mujer que tiene que estar ya cansada de meterle tanto mano. Ya lo he enseñado mucho. Y además soy un padre. Tengo que ser un poco más serio. Claro, claro, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de lo más serio de todo y es que vas a estar aquí el 3 de julio, como decías, y que, bueno, en septiembre también estarás en Monzón con todos los aragoneses, que tienes unas fans impresionantes. Sí, realmente, y las de aquí son fuertes, ¿eh? Las de aquí son fuertes y les mando un beso a todos y a todas. Después de tu vida. Y que muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el cariño, por lo bien que me trata Huesca, por lo bien que me trata Aragón en general y que me siento aquí. Sí, aquí empezó mi primer concierto y espero que tenga muchos más. Os quiero. Allá va. Ay, qué bien, un besito. Yo creo que era para mí. Gracias, Ana, y gracias a David Bustamante.